Disney Plus está en el campo. Anderchel, Tnardenis y Aras Bulutinemli. Esta foto tiene una gran historia que contar. Disney Plus reunió a nombres famosos en Turquía. Se habló mucho de la cena. Nombres famosos entre sí asistieron a esta cena. Los funcionarios de Disney Plus firmaron contratos con actores uno tras otro en 2022, y posicionaron a algunos de ellos como embajadores de la marca. Con la finalización de este proceso, todos los embajadores de la marca se reunieron en una cena. Anderchel, Tnardenis, Aras Bulutinemli, Aslenber, Edaese, Burak Deniz, Kansudere, Demetos Demir y Enginayurek se destacaron como los nombres famosos que asistieron a esta cena. Nombres famosos, que se tomaron fotos frente al logo de Disney Plus, también compartieron en sus cuentas de redes sociales, dando el mensaje de que ahora estarán en esta plataforma. Sabemos que Disney Plus ha hecho acuerdos con muchos nombres famosos para la producción de series y películas, algunos de sus proyectos son conocidos, y se está trabajando en nuevos proyectos para algunos. Las fotos reflejadas de la noche de Disney Plus en realidad gritan una verdad. Ahora Turquía se ha convertido en una serie de centros de producción. Porque la historia es hermosa, el ambiente es hermoso, los actores tienen mucho éxito y se pueden producir obras que encuentran valor en todo el mundo. Es muy difícil y costoso crear una organización de este tipo en los países occidentales, reunir a celebridades y otorgar el puesto de embajador de la marca. Pero hacer esto en Turquía es un paso muy económico para Disney Plus. Mientras Turquía se transforma paso a paso en un centro de producción en serie, el hecho de que los presupuestos estén muy por debajo de los costos de filmación en los países occidentales es también el hecho de que las series turcas fascinan al mundo. En consecuencia, la verdad que cuentan estas fotografías es la siguiente, las series de televisión y los actores turcos pronto serán más populares en todo el mundo. Además de la competencia entre Disney Plus y Netflix en esta competencia de producción, la entrada de HBO y Amazon Prime en el sector con nuevos proyectos parece aumentar aún más la competencia. Al final, el ganador radica en el hecho de que la industria de serie de televisión turca, sus actores y la estructura cultural de nuestro país se exportarán a todo el mundo. Turquía se posiciona como una estrella en ascenso en la producción en serie. Turquía se posiciona como una estrella en ascenso en la producción en serie.